Hola, amigas y amigos de todas las plataformas posibles. Estoy un poco triste y muy preocupada, esa es la verdad, porque hemos sido víctimas con mi familia de algo muy terrible, muy terrible. Le han clonado la tarjeta a mi esposo. Se la cargaron el día, hace dos días atrás, se la cargaron en la noche con empanadas de queso, se la cargaron con pisco sour, se la cargaron con dos botellas de whisky, y se la cargaron con un motel, imagínese con un motel, se la cargaron con ropa interior de Victoria's Secret, imagínese lo que es, yo no uso esa ropa hace muchos años, se la cargaron con un Viagra, imagínese usted, con un Viagra, y con dos condones, entonces yo de verdad, es que esto es una maldad terrible. ¿Sabe por qué es una maldad? Porque a esa hora mi marido salió a trabajar, como a las 6 de la tarde dijo que iba a trabajar con su hermano, a buscar unas telas, a una población lejos, a correr riesgo incluso. Entonces eso me tiene muy preocupado que hagan eso con nosotros, que maldad más grande. Y segundo, él no puede dormir en la noche. Y yo me comprometo, viejo, que voy a hacer justicia. Voy a saber quién fue el que utilizó la tarjeta tuya para cargarla con un motel y cargarla con ropa interior de Victoria's Secret. Eso no se hace. Por eso tenga mucho cuidado con las tarjetas de su marido. Tranquilo ya. Tranquilo. Tranquilo.